Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo muy contenta porque tengo una gran noticia para darles. Vamos a empezar a leer La Superbici, que es una novela corta, pero es una novela, la vamos a leer en varias veces. Hoy es la primera. Y cada semana les van a ir llegando otros capítulos. Cuando terminemos, nos vamos a encontrar en un vivo con Sebastián Pedroso, el autor, para hacerle preguntas. Así que vayan pensando todo lo que se les ocurre, tomen nota, nos las van mandando y el día que nos reunamos, charlamos con él todo esto. Bueno, yo ahora voy a empezar con La Superbici de Sebastián Pedroso, ilustrada por Leandro Bustamante. Para los que andan con rueditas, aún y no les importa. Capítulo 1 Yo no pedía un avión, ni un traje espacial o superpoderes. Aunque no me hubiera molestado ser invisible o tirar rayos desde mis puños a los monstruos malvados o volar con mi capa verde en busca de aventuras o irme al espacio y mirar al planeta desde ahí, con los brazos cruzados. Eso debe ser de lo más divertido. Yo quería una cosa nomás, andar en bicicleta de grandes, sin rueditas que me hicieran ver como un cobarde miedoso y esas cosas. Claro, con superpoderes y bici hubiera sido genial, pero dejemos eso porque no se puede tener todo en la vida. Quería una bicicleta de grandes, eso quería, de las que salen rápido por las calles y son todas modernas, con pegotines que no se entiende nada lo que dicen porque están en otro idioma. Bicis como las de los señores que andan repartiendo cosas y tienen que escapar de los perros como orco, uno bien malo que es el terror del barrio y que cuando aparece hay que tirarse de cabeza al otro lado de los muros para salvarse del mordisco. Las bicicletas, todas ellas, son las peores enemigas de orco, el perro malhumorado que es un animal que no tiene dueño y todo el mundo se lava las manos y nadie se hace responsable porque un día va a morder a una criatura, dice una vecina. Y un poco de razón tiene porque orco es un perro malísimo. Andar en bici me parece que es de lo más hermoso, te hace tanto bien como una siesta o un helado, como matarse de risa por un chiste o como quedar último en el manchado. En la bici me imagino que voy volando con mi otra personalidad, super mariano. La bicicleta es una fiesta donde se mueve el cuerpo, todito el cuerpo, eso es. Uno siente que las piernas andan solas y abrís bien los ojos y podés ver que el suelo te ayuda a seguir y seguir. Y si hay viento que te empuje, es como tener una mano invisible que te lleva hacia adelante. Yo puedo agarrar velocidad sin problemas en mi barrio, porque casi no hay autos y hay muchas bajadas. Y salvo Doña Martina, que va todo el tiempo al súper y cruza la calle como si fuese la dueña, no ves a nadie. Eso es porque estamos muy lejos de todo, dice mi madre cuando en la parada mira el reloj a cada rato y el ómnibus no viene nunca. Yo pensaba que si tenía la bici de grandes podría andar en ella como un loco. Bueno, no como un loco, sino como un ciclista de esos de la tele con remeras de colores y casco de robot y propaganda de yerba y de chorizos. Y que sería un ciclista invencible, el niño más rápido, fuerte y simpático del mundo, me dirían en la farmacia cuando entrara a comprar mi remedio para la alergia y las vitaminas para los huesos. Y Roque, el gigante que me empujaba siempre en el escuero, le tomaba el agua a los otros niños o le tiraba del pelo a las niñas rubias, ese malvado Roque no se burlaría de mí porque yo andaba con mi bici de nene chico. Marianito anda con rueditas, con rueditas, es un bebito, me decía siempre. Y sus amigos se reían de las pavadas que me decía. Ya estás grande, Mariano, ¿cuándo vas a dejar las rueditas? ¿Cuando tengas novia? Ja, 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 le festejaban todos siempre. Y a mí me venía una bronca que me daban ganas de subirme a un banquito y gritarle algo feo al gigante. Que gigante, sobre todo, porque yo soy medio petizo y de gritarles a los demás que se burlaban como él. Pero ahí recordaba lo que decía mi madre. Salí corriendo, o lo que sugería mi abuelo. No hagas caso a esas bobadas, ocupate de lo importante. Y decidí que eso era lo mejor que un petizo con miedo a caerse de la bici podía hacer. Porque al final de cuentas hay que ocuparse de lo importante. Lo importante era que andaba con bici de nene chico por cobarde. Porque me daba un miedo... ¿Qué digo miedo? Me daba terror caerme de la bici, romperme los dientes, las rodillas, la frente, la mochila con los tuppers. A veces hasta soñaba con eso. Que me caía en la entrada de la escuela, un segundo antes de que sonara el timbre. Y ahí justito la maestra me veía llorando y yo me quería morir de la vergüenza. Capítulo 2 Por suerte Roque me dejaba en paz en cuanto entraba a mi salón. Allí se me pasaba todo porque veía a la maestra. Mi maestra es la más buena del mundo. Es más buena que todas las maestras que tuve, que fueron dos. Pero no voy a decir los nombres, ni de Norma ni de Graciela. Y lo mejor es que vive cerca de mi casa, bien cerca. Y es hermoso verle ir a la feria. O cuando pasea con un señor que dice a mi madre que debe ser el novio, pero que ella es muy alta para él. La maestra es tan buena que nunca, grita. Ni siquiera cuando se me cae la cascola y hago caer a un compañero. Ni cuando me da miedo porque se cierra la puerta del baño y no encuentro la luz y tengo que hacer pichí rapidísimo y vaya uno a saber dónde. Mi sueño más secreto era cambiar de bici un día y prestársela a ella para que fuera a sacar unas fotocopias al kiosco. O llevarla a dar un paseo. Pero mirá si justo aparece el señor que no sabemos si es el novio y se enoja. Mi maestra sabe montones de cosas. Países y figuras geométricas y el punto de ebullición del agua. Y si alguien le pide que dibuja una casa, ella lo hace tan rápido que no te das cuenta cuánto termina. Y siempre le quedan preciosas con sus flores en la ventana y un sol sin ojos. Porque ella dice que el sol no tiene ojos. Aunque yo siempre hago soles con ojos y bigotes y no me resonga y se ríe montones. La verdad es que a veces me distraía un poco cuando ella hablaba y me ponía a pensar en la bici y cerraba los ojos apenas cuando entraba el sol por las ventanas y me imaginaba andando sin rueditas que me ayudaran. Era libre y podía doblar cuando quería, sin que mi abuela me estuviera esperando al final de la calle, por las dudas de que me cayera. Porque yo tenía miedo a caerme, les dije. Ese era mi problema. Un miedo horrible que me hacía pensar que sería el fin del mundo o de mis rodillas y aterrizaban el suelo duro. Pero igual seguía imaginando y me sentía un superhéroe veloz que andaba por las calles de nuestro tranquilo barrio ayudando a las señoras a llevar las bolsas del almacén o que espantaba a delincuentes con mi antifaz negro. Mariano, ¿qué fue lo que dije? Me pregunta la maestra. Que hay que ser buen compañero, no gritar y compartir las cosas y que hay reglas en la clase y que no se puede hacer lo que uno quiera. Yo no dije eso, responde ella. Sí, lo dijo, me acuerdo clarito, me defiendo. Bueno, sí lo dije, pero no ahora. Eso fue el primer día de clases. Ah, a mí me encanta imaginar cosas, sobre todo que soy un superhéroe en bicicleta. Una tarde le conté eso a mi abuelo y me miró como si yo hubiese dicho una pavada grande como una casa y se fue. Salió de la casa y se fue. Agarró su autito que hace muchos ruidos y desapareció por la calle. Al rato mi madre salió de su cuarto con una cara de dormida que apenas se le notaban los ojitos y me preguntó por él. Salió. Creo que se enojó conmigo porque me gustaría ser un superhéroe que anda en bicicleta. Capítulo 3. La cuestión era que yo no soportaba más que se burlaran de mí por no saber andar en bici. Está bien, yo soy un poco mayor para tener pánico a las caídas, pero no podía hacer nada. Las cosas eran así y a veces no se puede elegir. Uno viene fallado y listo. Una vez mi abuelo me acompañó en la plaza que hay cerca de casa, que tiene pastito bien blando, todo trébol. Me sacó las rueditas y me dijo, bueno vamos, ahora sí, vamos a practicar, Mariano. Tengo que hacer los deberes, abuelo. Es sábado, los haces mañana. Son muchos, abuelo. Escuchame una cosa. Estamos en enero, Mariano. Otro día me animé con todo, me largué andar. Iba tranquilo, agarré velocidad, tanta que dejé a mi abuelo atrás. Bien, bien, me gritaba hasta que se puso a toser. Mirá, abuelo, mirá. Estoy andando, andando. Yo estaba emocionado, pero me olvidé de doblar y me di de frente contra un tobogán que había en la plaza y caí justito en el piso de una cancha de básquet. Todo este asunto, que terminó con manos y rodillas bastante raspadas, no ayudó a que yo perdiera el miedo a caerme. Bueno, y acá voy a dejar que empiece el capítulo 4. Seguimos la semana que viene y ahí nos enteraremos qué pasa con Mariano y la bici. ¿Aprender a andar en bici? ¿Qué se imaginan? Bueno, nos vemos la próxima con más de La Super Bici. ¡Adiós!